Bienvenidos a la sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral del proceso electoral ordinario para la elección de gubernatura 2023. Solicito al secretario, en términos de lo previsto por el artículo 31 del reglamento de decisiones del Consejo General de este instituto, proceda con el pase de lista y declaración del quórum legal. Con su venia, consejera presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Consejera presidenta, doctora Amalia Pulido Gómez. Presente. Consejero electoral, maestro Francisco Bello Corona. Buena tarde, presente. Consejera electoral, maestra Laura Daniela Durán Ceja. Presente. Consejera electoral, licenciada Sandra López Bringas. Presente, buenas tardes. Consejera electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado. Presente, buenas tardes. Consejera electoral, maestra Patricia Lozano Sanabria. Presente, buenas tardes. Consejera electoral, maestra Karina Ibón Baquera Montoya. Buena tarde, presente. Gracias. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. Buenas tardes, presente. Por el Partido Revolución Institucional, maestra Sandra Méndez Hernández. Presente, buenas tardes. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciada Araceli Casasola Salazar. Buenas tardes, presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. Buenas tardes. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestra Aleli Rubio Arronis. Presente, secretario. Buena tarde. Por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. Presente, buenas tardes a todas y a todos. Por Morena, doctor José Francisco Vázquez Rodríguez. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva del Estado de México, maestro Efraín Ortiz Álvarez. Presente, doctor. Gracias. Y el de la UZ, Javier López Corral, presente. Consejera, presidente, informa usted que se encuentran presentes las consejeras, el consejero electoral, y contamos con la presencia de la totalidad de las representaciones legalmente acreditadas, por lo que existe el quórum legal para dar continuidad a esta sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral del proceso electoral ordinario para la elección de gubernatura 2013. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Le pido que continúe con el desahogo de la sesión. Consejera, presidenta, ha sido entregado a ustedes y también remitido por correo electrónico un tercer informe del CIGI, en lo que se destacaría ya de manera oficial la no instalación de la casilla de la localidad de Agua Amarga, en el municipio de Coatepec, Carinas, distrito no de Tejupilco. Hemos tenido contacto con las autoridades nacionales y nos ha sido informado que el paquete está resguardado y será depositado en un CRIT fijo del propio municipio. En razón de esto, excluyendo esta casilla, estaremos en condiciones de reportar que fue instalada la totalidad del resto. No se reporta algún incidente adicional en cuanto a la instalación. Respecto al avance de la segunda verificación de medidas de seguridad, como lo informamos en forma electrónica, se ha realizado la verificación en los 45 distritos sin reportar incidentes. Estaremos en condiciones en las siguientes horas, consejera presidenta, de rendir un informe previo al arranque del PREP, a partir de lo que presenciaron ustedes en la unidad de informática frente al lente auditor y estar en condiciones de iniciar el programa. El personal que está operando en el CCB1 y CCB2 está ya preparándose. Y, como lo informé, estaremos rindiendo un informe ejecutivo preliminar. Cabe señalar, consejera presidenta, que respecto a las modalidades de votación para esta elección, justo en nuestro regreso, estamos pensando que sea aproximadamente a las siete de la noche, serían recibidos los votos que estaríamos trasladando de la Junta Local del INE, a este instituto, para ser incorporados al PREP y al SIAC, en un acto que estaríamos realizando en presencia del órgano máximo de dirección. De mi parte, se le cuento. Gracias, señor secretario. Pregunto si algún integrante del Consejo General quisiera hacer uso de la palabra. Representante de Morena. Gracias. Gracias. Creo que, primero, felicitar la información y todos los procedimientos. Creo que estamos cumpliendo, se está cumpliendo a cabalidad, en puntualidad y en forma. Solo quiero, para este tema, referirme que en la Junta del Distrito 23 se registró o se cambió como representante del PAN a la senadora Kenia López. Entonces, nos preocupa, conocemos la actitud de la senadora, se me hace raro que ahora vaya a Texcoco y que quiera, con mucho respeto a la presidenta de la Junta, pues apantallarla y que a fin de cuentas crea que está en los lugares que ella asiste y que en los lugares que ella acostumbra, donde va a gritar y va a gritonear y va a faltar respeto. Y que hoy creo que el instituto no tiene por qué soportar ni groserías, ni mucho menos que vayan a insultar a la gente del instituto. Lo pongo para que sí le comenten a la presidenta que ella está en facultades, no porque tenga o el cargo que tenga pueda ir a hacer un escándalo en la Junta de 23, en Texcoco. Es cuanto. Gracias. Representante, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz? Representante del PAN. Nada más para darle tranquilidad al señor representante de Morena, en el PAN estamos acostumbrados a que nuestros representantes saben sus obligaciones y saben sus derechos y saben ejercerlas. Tenga usted plena seguridad de que la ciudadana Quena López se sabrá comportar a la altura, tanto para respetar como para exigir sus derechos. Es bueno. Gracias. Representante, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz? Representante del PT. Con su venia, consejera presidenta. Evidentemente que el momento político que se vive en estos momentos es de amplia temperatura social y los liderazgos políticos de las diferentes fuerzas que hoy acudimos al debate público para convencer a los ciudadanos, pues nos ha orientado a buscar diferentes formas de comunicar nuestras ideas y defender a las candidatas, cada quien en su trinchera. Y por supuesto que esto es inevitable, más inevitable es cuando los ciudadanos por sí mismos y de manera libre y abierta, inclusive estando afuera de una casilla, pues todavía hay debate entre vecinos, entre conocidos, por qué votar por una y por qué no votar por otra. Finalmente, la ciudadanía tiene toda esa libertad y qué bueno que se estén ejerciendo esos derechos de esa manera y que aún en los momentos ya de definición, todavía el propio debate incita a que la ciudadanía evalúe su voto a último momento. Lo que no es correcto es que el albazo político se imponga como una manera estratégica de intentar reorientar sin confirmarlo del todo que nuestra coalición, en este caso nuestra candidatura común con Morena y el Verde, pudieran tener en este momento algún reflejo de resultado electoral. No es la intención hoy decir que no es válido buscar impulsar una idea de que alguien va arriba y la otra no. Esto me parece que la ciudadanía lo tiene que definir al momento de votar. La diputada federal, Teresa Castel, ha estado difundiendo encuestas en diferente momento sobre las tendencias electorales que hasta este momento presumiblemente ella posee con datos de alguna instancia que le está surtiendo información. Lo que estamos solicitando a este Consejo General es que certifiquen la página de la diputada Teresa Castel a efecto de que las evidencias que ahí aparecen queden reflejadas en una circunstancia de certificación para los efectos legales a los que haya lugar. La ciudadana diputada está insistiendo en resultados electorales que hasta este momento no son fidedignos ni concluyentes y que si buscan en todo caso buscar empujar una tendencia que sin ser válida o no, sin ser verdadera o no, tiene otras intenciones. En consecuencia, le solicito por favor a este Consejo General y a quien lo preside que se giren las instrucciones del caso para que se habilite o se acceda a la página pública de la diputada Teresa Castel y se revise la información que allá aparece y consignada. Es cuanto. Gracias, representante. Le pido al secretario ejecutivo tomar nota de lo que pide el representante del PT para lo conducente. ¿Alguien más quisiera intervenir? De no existir más intervenciones y si no existiera inconveniente de su parte, con fundamento en el artículo 45 del reglamento de sesiones del Consejo General, propongo decretar un receso y nos estaríamos reuniendo nuevamente para continuar con el desarrollo de esta sesión a las 18 horas con 45 minutos, de lo cual estaríamos informándoles previamente por las vías acostumbradas. Muchas gracias. Vota 4 de junio, elección de gubernatura.